Tiene una capacidad y un magnetismo tremendo. Y una capacidad para que los demás se motiven. Y eso es muy importante, que la gente cuando sale de escucharla hablar dice pues yo también puedo, yo también soy capaz. Y eso en este mundo en el que vivimos es fenomenal que haya gente así. Llevaba siguiendo a Obama desde 2007 y evidentemente siguiendo a Obama sigues a Michelle. El siguiente paso después de escribir el señor de Obama era un libro sobre Michelle cuando ella quedó fascinada por la figura de Michelle. La propuesta llegó, la propuesta interesó. Entonces tenía mucha información recopilada y tanta ilusión por escribir un libro sobre Michelle como había tenido para escribir el de Obama. Es una autora con la que estamos encantados y la decisión fue fácil. Afortunadamente hoy en día con internet es que tienes todo. Es que están las entrevistas que ha hecho tanto en vídeo como escritas, como los discursos, como puedes verla ella en acción. Además ellos son, tanto Vara como Michelle, son muy de contar lo que les va pasando día a día. Con lo cual es muy fácil seguirles y saber hasta los comentarios y los cotilleos más sencillos que hacen entre ellos. El protagonismo que tiene la primera dama en Estados Unidos es impensable en España porque de hecho aquí no hay una denominación como primera dama como sí que existe en Estados Unidos y tiene un papel público importante. De hecho en el libro se recogen discursos e intervenciones que ella ha hecho en la propia Casa Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!